El termómetro más preciso para conocer las condiciones de un país es el éxodo de su gente. Hoy lo están viendo los que hoy vienen de Guatemala, Honduras, El Salvador, que se ha convertido para un problema serio para los Estados Unidos en los momentos que estamos conversando. En el nuestro ha sido un derrame por años ya que puede llegar a 7 millones, en el cual yo siempre digo que lo que se está vaciando es el futuro de Venezuela, donde nuestros compatriotas en toda clase de condiciones, en muchas oportunidades sufriendo barbaridades, como ha sido el caso en el Perú, en algunos casos, en otros en el Ecuador, otros en Trinidad, y eso le encoge a uno el corazón, porque nosotros fuimos siempre un país de inmigrantes. Más bien, lo que hacíamos era recibir colombianos, dominicanos, guillaneses, italianos, españoles, portugueses, y ahora somos apenas un producto de exportación. Y la calidad de nuestra gente en el exterior en muchos países es reconocida altamente. Si tú vas al Hospital Memorial de Nueva York, que es el hospital seguramente más importante de cáncer en el mundo, te quedaría impresionado la cantidad de médicos venezolanos que están allí. O en el hospital de la Universidad de Harvard, o en el hospital de John Hopkins, o en Madrid, en Italia. Hemos regado la fuga de cerebros venezolanos, es más importante que todas las reservas internacionales que Venezuela pueda tener en oro u otros bienes. Y, curiosamente, bueno, afortunadamente, por ejemplo, los Estados Unidos, con el TPS, que lo había ofrecido ya Trump, y que también lo había ofrecido Biden, ya se ejecutó. Eso es una medida muy importante, por supuesto, para todos los que están allá, porque podrán trabajar sin temor a ser apresados o detenidos. Pero, claro, al mismo tiempo, no olvidemos que eso significa que es un país que ha dicho a Venezuela, hay que tenderle la mano porque su problema no se va a resolver a corto plazo. Y, mientras tanto, deberíamos ver cómo ayudamos a su gente de la mejor manera. Es un poco como la asistencia humanitaria, los países que se acostumbran a recibir la asistencia humanitaria. Entonces, los donantes dicen, bueno, es mucho más económico dar la asistencia humanitaria que realmente ayudarnos a rescatar su libertad. Ese es el tipo de situaciones que hacen difícil este manejo. Colombia ha sido extraordinariamente generoso. Incluso, Duque ha hecho lo que no ha hecho ningún país en el mundo. Incluso superó lo que Alemania, la señora Merkel, que había recibido un millón de refugiados en Europa, el presidente Duque lo ha superado en el caso venezolano. Muchos dirán, bueno, es un ejercicio de reciprocidad con Venezuela. Eso es relativo, porque cuando los colombianos llegaron a Venezuela, no venían un millón o dos millones de un golpe, sino que fue un proceso de muchos años. Entonces, nosotros podíamos ir incorporando colombianos de una manera progresiva a nuestra economía, a los servicios asistenciales. Yo estoy seguro que si nosotros hubiésemos tenido una avalancha de colombianos de 500 mil, muchos venezolanos habrían dicho que nos estaban invadiendo, que eso no era conveniente, que eso habría que rechazarlo, porque eso de que nosotros no somos xenófobos es algo que yo pongo muy en duda, porque cuando yo era gobernador de Caracas me reclamaban que porque había demasiados ecuatorianos en los cerros, demasiados colombianos, que cómo era eso, que había que sacarlos, porque los colombianos han dado, yo diría, un ejemplo de comportamiento extraordinario del de Duque al admitir una cifra tan fuerte.